En el video pasado comenzamos con dos transformaciones lineales, la transformación S, que iba de Rn a Rm y la transformación T, que también iba de Rn a Rm. Muy bien, entonces a partir de estas dos transformaciones, nosotros definimos una nueva transformación, esto fue una definición y era la transformación S más T. Aplicado a un vector x, esta transformación sencillamente era el resultado de sumar S con T era aplicarle S al vector x y al resultado sumarle T aplicada al vector x. Bien, ahora, x estaba en Rn y S y T están en Rm, así que S más T, S más T era una transformación de Rn a Rm de nuevo. Bien, después fuimos un paso más lejos, dijimos, si S y T se pueden representar mediante matrices, que siempre es el caso cuando se trata de transformaciones lineales, entonces podíamos hacer más cosas. Dijimos, bueno, si S se puede representar mediante una matriz A, es decir, S es lo mismo que una matriz A por el vector x, donde la matriz A es de M por N, puesto que la transformación va de Rn a Rm. Y hacíamos lo mismo con T, decíamos, pues T era lo mismo que una matriz B por el vector x, donde de nuevo, T va de Rn a Rm, así que esta matriz B, también es de M por N. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a definir, vamos a definir la suma de las matrices A y B. La suma de dos matrices A y B, donde A y B tienen la misma dimensión, esto es importante, A y B tienen que tener la misma, misma dimensión, dimensión. Que en este caso, es M por N. Entonces, ¿qué era esta suma? Pues sencillamente, era la matriz que se obtenía de sumar las columnas de A con las columnas de B. La primera columna, si A1 es la primera columna de A, la primera columna de A más B es A1 más B1, donde B1 es la primera columna de B. La segunda columna de esta matriz era A2 más B2. Y así, así definíamos todo, hasta, hasta la enésima columna, hasta A1 más Bn. Bien, y esto era lo que nosotros definimos como la suma de la matriz A con la matriz B. Y la razón motivante detrás de esto, es que si hacíamos esa definición, entonces la matriz que representaba la transformación S más T, era sencillamente, la matriz A más B, es decir, la matriz que representa la suma de transformaciones, es la suma de las matrices que representan a las transformaciones individualmente. Así que S más T, era lo mismo, que la matriz A más la matriz B, todo esa multiplicada por el vector X. Bien, ahora esto está muy abstracto, así que vamos a hacer un ejemplo concreto para que veamos cómo funciona. Bien, hagamos un ejemplo con matrices de 2 por 2, mi primera matriz va a ser la matriz 1, 3, menos 2, 4, y la voy a sumar con la segunda matriz que va a ser la matriz 2, 7, 2, 7, menos 3, menos 1. Bien, ¿y cuánto me da esto? Pues la definición que me dice, la definición me dice, toma el primer vector columna de la primera matriz y súmalo con el primer vector columna de la segunda matriz. ¿Eso cuánto sería? Esto, sumar vectores es simplemente sumarlos entrada a entrada, así que esto sería 1 más 2 y menos 2 más menos 3. ¿Qué hay de la segunda columna? Pues eso sería la segunda columna, el segundo vector columna de la primera matriz, más el segundo vector columna de la segunda matriz, así que sería 3 más 7, y en segunda entrada 4 menos 1. Muy bien, ¿y cuánto es esto? Pues simplemente tengo que hacer todas esas sumas y concluyo que esto es 1 más 2, que sería 3, 3 más 7 es 10, menos 2 menos 3 es menos 5, y 4 menos 1 es 3. Perfecto, eso fue fácil y si se fijan lo único que hice fue sumar todas las entradas correspondientes en ambas matrices, así que en realidad si yo escribo a la matriz A como la matriz A1, 1, A1, 2 hasta A1, n y luego A2, 1, así hasta A2, n imagínense que continúo escribiendo hasta AM1 y hasta AMn, así que aquí en medio hay un montón de entradas, pero no las voy a escribir. Y luego la matriz B, ¿quién sería? Pues la matriz B, si la escribo del mismo modo, sería la matriz B1, 1, B1, 2 hasta B1, n y luego B2, 1 hasta B2, n si me sigo hacia abajo, llego a Bm, 1 y por acá hasta Bm, n Bien, entonces ¿quién sería A más B? Pues sería, vamos a cambiar de color, sería sencillamente sumar la primera columna de A con la primera columna de B, que sería A1, 1 más B1, 1, A2, 1 más B2, 1 y así continuaría hasta llegar a AM1 más Bm1. La segunda columna, la segunda columna sería A1, 2 más B12, A2, 2 más B2, 2 y así hasta AM2 más BM2. Y continuaría, continuaría hasta llegar a la última columna que sería A1, n más B1, n A2, n más B2, n continuaría hasta, hasta llegar a AM, n más BM, n. Así que estas dos cosas, sumar entrada a entrada, equivale a esta notación que es sumar columna por columna. Bien, ¿qué pasa ahora con el producto de un escalar por una matriz? Bien, pues les recuerdo que nosotros definimos, nosotros definimos lo que era un escalar C por la transformación T y aplicada a un vector X, esta nueva transformación era sencillamente tomar el escalar C y multiplicarlo por T de X. Esto también era una transformación lineal y nosotros vimos que si definíamos el producto de un escalar C por la matriz A, como simplemente multiplicar el escalar por cada una de las columnas C por la primera columna de A, C por la segunda columna de A y así hasta, hasta C por la última columna de A. Entonces, esta transformación como T de X, como T de X es lo mismo que la matriz B por el vector X, entonces nosotros teníamos que esto era lo mismo que el escalar C por la matriz B multiplicada por el vector X. Y esto, después de algunas manipulaciones algebraicas, vimos que era igual a el escalar C por la matriz B multiplicado por el vector X. Así que nosotros queríamos encontrar esto para poder utilizar esta definición. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de un escalar por una matriz. Vamos a tomar una matriz de 3 por 2 y el escalar 5, vamos a decir el producto 5 por la matriz 1, menos 1, 2, 3, 7, 0. ¿Y qué me dice la definición? Pues la definición me dice, simplemente toma tu escalar y multiplícalo por cada una de las columnas. Si tomo un escalar por un vector, es multiplicar ese escalar por todas las entradas. Así que esto sería, 5 por 1, que es 5, 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 7 es 35. Y luego, la segunda columna, es de nuevo, tomo mi 5 y lo multiplico por este vector columna. 5 por menos 1 es menos 5, 5 por 3 es 15 y 5 por 0 es 0. Perfecto, eso fue incluso más fácil que sumar dos matrices y de hecho, si se fijan, de nuevo el resultado, de nuevo el resultado es multiplicar el escalar por cada una de las entradas. Así que en efecto, el escalar c por la matriz a, es igual a, si la matriz a de nuevo tiene esta forma, es simplemente c por a11, c por a12, así hasta c por a1n. Y la segunda, el segundo renglón sería, c por a21, c por a22, así hasta c por a2n. Si continuaría, hasta c por a1, c por a1, c por a2, hasta c por a1n. De nuevo el resultado es simplemente multiplicar todas las entradas de la matriz por el escalar c. Y bueno, espero que estos ejemplos les hayan clarificado un poco lo que estamos haciendo.